¡Hola, Linda! ¡Me encanta tu vestido! ¡Claro que te encanta, Lorenzo! ¡Tú lo diseñaste! ¡Hola, cariño! ¡Hola, chicos! ¡Ahí está! ¡Lena! ¡Hola! ¿Lo hiciste otra vez? ¿Estás por aquí? Voy abajo. ¡Las chicas están en la piscina! ¡Vaya, vaya, vaya, Lena! ¿Dónde se esconde tu lindo muñeco encantador? No sabía que te gustaba el fútbol, Patrick. Nunca he visto un juego, solo soy fanático de sus anuncios de calzones. Debe estar saliendo de la ducha. Voy a decirle que se apresura. ¡Golpe, bala! El juego final. ¡Empieza el cuarto cuarto, Joel! ¡Esto debe ser una broma! Cariño, en cuanto termine el juego, te llevará a ver una película. ¿Llevarme a ver una película? ¡Hola! Hay una importante fiesta allá abajo. ¿Recuerdas los pedidos de comida a los invitados? ¡Rayos, lo olvidé! Le diré lo que debes olvidar, Paul. Fútbol. Porque él se ha olvidado por completo de ti. Te pondrás este traje que te compré. Llevarás tu ebrio trasero allá abajo. Y charlarás con mis clientes, como un buen chico. ¿Quién soy, Elton John? No usaré esa cosa. Sí, lo harás. Cariño, no soy un mono entrenado. No. Eres mucho más costoso que eso. Te diré que, si no bajas en cinco minutos, te echaré de mi cama, de mi casa y de mi vida. Y tendrás que pagar por tus bananas. Me pone furioso que no uses mi regalo. ¿Regalo? ¿Qué regalo? Solo es un detalle de mi amor. Lo dejo en el clóset para ti. ¿En serio? Paul, qué emocionante. ¿Sí? No puedo creer que él te la testó. ¿A dónde le voy a ir? Atrás, a la derecha. ¿Paul? ¿Paul, qué estás haciendo? Creo que necesitamos tiempo solos, cariño. Así que voy a ir a dar una vuelta en tu Bentley. No te atrevas a llevar de mi auto, maldito ebrio. ¡Eres mío! Te amo. ¡Alguien que abra la maldita puerta! ¡Linda! ¡Padre, rápido! ¿Qué te ocurrió? Me encerró en el clóset y me abandonó a mi suerte. ¡Por Dios! ¡Está trastornado! Creo que puede burlarse de mí. ¿Emergencia? Vaya, ya vienen los aguadistas. Vaya, vaya, vaya. No lo puedo creer. Sí es Paul Kru. ¿Qué fue lo que hice? ¿Exceso de velocidad? No, este auto fue reportado como robado. No, 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 no. Es el auto de mi novia, de hecho. ¿Suele pasar? Claro que suele pasar. Mira lo que le pasó a tus orejas. Debo preguntarte algo, ¿puedes recibir ondas de radio, de hecho, recibe un par de canales. ¿Es Paul Kru? Tengo otra pregunta. Santa Claus, ¿cómo es él? Odio arrestar celebridades como tú. En fin, no creo que te preocupe perder una buena reputación. Cuidado, señor Frodo, no estamos al mismo nivel. Fue bueno, en serio. Oye, espero que tengas suficiente dinero por tu juego vendido, porque es lo más patético que he visto. Ahora salga del vehículo, señor Kru. ¿No crees que debería brillar el auto? ¿Podrían arrollarme? ¿Te trabas al hablar, Paul? ¿Tomaste esta noche? Por supuesto que no. Ahora, merece un favor. Sosten la cerveza mientras me estaciono. Oye, ¿puedes terminársela? Tengo cinco más. Adiós, chicos.